¡Cine DIAN! ¡Presente, presente, presente! Un plantón protagonizaron los empleados sindicalizados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Valle de Upar, denunciando el incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos sindicales de los años 2014 a 2015. Nosotros estamos protestando por el incumplimiento de los directivos de la DIAN en unos acuerdos firmados desde el 2014 y en mayo del 2015 y no se vislumbran acuerdos por el cumplimiento de esos acuerdos. Entre los compromisos del Gobierno Nacional con los empleados de la DIAN está la ampliación de la planta de empleados de los 8.000 que hay actualmente a 12.962. Por lo menos ellos tienen que hacer vueltas ante planeación, pero no les vemos nada al respecto que hayan firmado. Los plantones serán todos los jueves hasta que sean escuchados por el Gobierno, aseguraron los funcionarios.